Tras su debut en televisión, Kaan Urgancioglu completó sus estudios de economía y se mudó a Nueva York para estudiar interpretación en el Estella Adler Studio of Acting. A su regreso a Turquía, realizó un máster en cine y drama en la Universidad Kadiras. Mi primera oportunidad llegó en un momento mágico, porque no sabía muy bien qué hacer con mi vida. Estaba perdido. Después de participar en series como Sony A.S.K., el actor participó en un episodio de la famosa ficción histórica Filinta. En 2015 llega su gran oportunidad con el personaje de Emir Enkara Sevda y su posterior triunfo con Ask 101, de Netflix. En la actualidad es uno de los galanes turcos más queridos gracias a su papel en Secretos de Familia, que ya se ha emitido en más de 70 países. En el terreno personal tampoco le va nada mal, ya que se ha convertido en padre por primera vez junto a su esposa Burku de Nicer. Como la mayoría de vosotros sabréis, Secretos de Familia se emite cada domingo en el Prime Time de Antena 3. Evidentemente, al público español le queda un poco más de tiempo para disfrutar de las aventuras de Ilgaz y Ceylain. No será hasta finales de verano cuando los espectadores de nuestro país digan adiós a la telenovela turca. El público ha tomado esta noticia bastante mal, porque adora la serie. Sin embargo, Secretos de Familia no es la ficción mejor valorada de Kaan Urgancioglu. Según el portal IMDb, la telenovela con mayor puntuación del actor es Leila Ann Megnun. Comedia surrealista y absurda ambientada en Estambul, y gira en torno a la ficticia historia de amor entre la pareja protagonista, que da nombre a esta historia. Este romance entre Leila, Esli Asaroglu, y Megnun, Ali Atay, que se basa en la leyenda árabe de Layla y Magnun. La historia comienza cuando dos bebés que nacieron el mismo día, fueron puestos juntos en la misma cama porque no había cunas suficientes en el hospital. Los padres lo vieron un mensaje del destino, y prometieron que en el futuro sus hijos se casarían. Ahora tienen 25 años, y volvieron a encontrarse por segunda vez. Megnun es un joven de clase media, un poco desordenado pero de corazón puro y alegre. Se enamora perdidamente de Leila, ahora deberá conquistarla. Ella es de clase alta, hermosa, y no es arrogante como su familia. La cómica ficción tiene más de un 9 de nota, superando concretes algunas telenovelas de otros grandes rostros televisivos como Kanyaman. Tiene un total de 7 temporadas y 144 capítulos de largo duración, así que, si alguien se atreve a comenzar a verla, le recomendamos que tenga un poco de paciencia. En la serie, Kahn Davida Aberkahn.